CERDITO 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 Buenas tardes licenciados en analogía yo soy Michael Ferrupiña de 9a y en este video voy a mostrar todos los proyectos hechos en el segundo quimestre CERDITO Como primer proyecto tenemos un cerdito el cuerpo esta hecho de una botella de plástico y el resto solo de fomix celeste le hemos hecho el cuerpo, las orejas los ojos, la nariz y las patas y tambien le hemos dejado un orificio para que funcione como alcancilla Como siguiente proyecto tenemos un gatito que esta hecho con la base inferior de una botella de plástico solo hemos recortado la base en forma de las orejas y la cola luego lo pintamos por dentro de naranja y decore la cara de naranja como siguiente proyecto tenemos una jirafa la cual esta hecha con una base inferior de una botella grande de plástico la hemos recortado con la forma del cuello de una jirafa y la cabeza la hicimos con carton luego la pintamos de amarillo por completo le pusimos una cola hecha de fomi decore con manchas café que tambien estan hechas de fomi y le pusimos, le marcamos la cara como siguiente proyecto tenemos un cohete que lo hemos hecho con una botella de plástico hemos decorado los calderones con tambien fomix con un pedazo de carton la parte superior tambien esta hecha de fomi el resto lo decoramos con cartulina cual recortamos en forma de estrella como siguiente proyecto tenemos un proyector de holograma el cual esta hecho de láminas de plástico la cual tienen en cada lado una forma de piramide y luego la hemos pegado con cinta para que produzca la proteccion como siguiente proyecto tenemos un muñeco hecho de tapas plásticas el tronco lo hemos hecho con tapas mas grandes de bidon y los brazos y las piernas con tapas de refresco o de agua la cabeza lo hice con una bola de espuma flex y la hemos decorado con un sombrero que tambien esta hecha de una tapa de jarabe como siguiente proyecto tenemos una pelota esta hecha de periódico enrollado lo hemos envuelto con cinta luego lo damos forma con papel de cocina y un preparado de goma con agua al final lo pintamos y ya esta bien como siguiente proyecto tenemos una guitarra la cual le hemos puesto esta parte de una botella le hemos puesto esto de un tubo de papel la parte superior la hice con una botella la cual pinte de morado luego lo hemos decorado con foamy todas estas partes y he puesto aqui para que sea funcional y las cuerdas estan hechas de nylon como siguiente proyecto tenemos maracas hemos usado para la parte superior dos botellas de plástico y dentro hemos puesto arroz y lentejas para hacer que sea funcional en la parte inferior tenemos los tubos de papel higiénico y todo esto le hemos puesto papel con un preparado de goma y agua y al final la hemos pintado pintado para el siguiente proyecto tenemos un tambor el cual esta hecho de una lata vacia he decorado con fomix y tambien he puesto aqui en la parte de arriba tela para estas lineas utilice lana y para los palitos hemos utilizado palos de madera decorados con cordon y en la punta he puesto bolitas de esfumofon pintadas de negro muchas gracias y